Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones, estamos en otro video tutorial. En esta ocasión quiero compartirles un tema también en Huayno y un coro bastante conocido que dice ¿Dónde están mis hermanos de ayer? ¿Verdad mis hermanos? Muchos de nuestros hermanos ya se han olvidado, se han alejado y se han apartado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Han retrocedido atrás, pero hay que orar por ellos para que puedan volver. Y esta canción o esta alabanza, este tema dice ¿Dónde están mis hermanos de ayer? Que alababan a Cristo Jesús, ¿no? Ahora, ¿dónde están? Ya no están. Entonces, este tema quiero compartirles este tutorial, hermanos. Re menor transportado en más dos. Teclado PCR270. Grabé una base de batería. Para los que no saben, hermanos, pueden buscar en mi canal cómo grabar esta base de batería, cómo tocar Huayno en 270 en mi canal, hermanos. Yo les enseñé cómo grabar. Y pues, ahora les voy a enseñar. Les voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que es los acordes y las picadas, que sería así. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. ¿Dónde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús? Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. ¿Dónde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús? Hay que pronto se olvidaron la venida de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Bien, hermanos, ahora les voy a enseñar este tema aquí, re menor, transportado en más dos. Primero la melodía, que sería así. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Otra vez. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Hay que pronto se olvidaron la venida de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Espero que me están entendiendo, hermanos. Voy a hacerlo un poco lento ahora, a ver. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Otra vez. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. Donde están mis hermanos de ayer, que alababan a Cristo Jesús. En todos estos años o en estos par de años que estoy haciendo tutoriales, hermanos, es un poco complicado tocar lento, así lento y enseñándoles que toca rápido y normal. Les confieso, hermanos, y perdonen si algún error que se comete al momento de enseñar y pues espero su comprensión, hermanos, y les confieso eso, que es más difícil, no sé si les pasa a otros, no sé, pero en particular a mí eso me pasa. Entonces, perdonen, hermanos, por algunos errores y pues les comparto lo que, como siempre les he dicho, lo que he aprendido, les comparto para que puedan tocar en la iglesia o donde estén, en campañas, en la iglesia o en fiestas. Y pues eso es mi compartir de mí, hermanos, de que ustedes aprenden y es este video son referidos o dirigidos para los hermanos que están aprendiendo recién el teclado, no están aprendiendo recién y ahí están iniciando, no. Y pues ya para los que ya saben, pues estos videos no les van a servir, no. Y pues, hermanos, espero que se den mucha bendición estos tutoriales que comparto, hermanos. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete y comparte a los hermanos que están aprendiendo a tocar el teclado, hermanos, y Dios les bendiga.